¿Qué tal queridos amigos? Aquí estamos, gracias Carissa, gracias Daniel, a todo el staff de este es tu show, aquí te presentamos los éxitos, pero que facha, que facha, así se presenta con ustedes, Daniel, Daniel, Daniel Osorio Buenas tardes, es un placer estar aquí, muchísimas gracias Clary, muchísimas gracias por tu show, por darnos la oportunidad de estar aquí, a todas las bandas de Santa Fe también, muchísimas gracias Black, un lindo grande para todos también, arrancamos chicos Y esto dice, me gusta amarte, el título de esta canción, lo nuevo que se viene, y dice así Soy yo, el que siempre te esperaba, cuando vuelve, si hace frío, si no deje, me da calor, hay que abrazar cuando hacemos el amor, ese soy yo Soy yo, el que siempre agradecer, en tu cuerpo, el que antes de dormir, después de haber dos, el que llena de pasión, ese silencio, ese soy yo Que siempre creímoso, ese soy yo, el que no nos importa, si no nos cambia, tampoco me importa, perderás tu me dando el control A mi me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevar tu gloria, como la historia A mi me gusta amarte, mirarte y despedirte, entre tu cuerpo, acariciar por todas las paredes Y aquí con ustedes, Dani Osorio y toda su banda, papá Y si voy a querer el amor, es para toda la vida Y lo seguimos cantando, así de esta manera, a ver como dice Soy yo, el que siempre te esperaba, cuando vuelves, si hace frío, si no deje, me da calor, hay que abrazar cuando hacemos el amor, ese soy yo Que siempre creímoso, ese soy yo, el que no nos importa, si no nos cambia, tampoco me importa, perder a tu lado el control A mi me gusta amarte, sentirte y abrazarte, a mi me gusta amarte, mirarte y despedirte, entre tu cuerpo, acariciar por todas las paredes No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, voy a querer, toda la vida Voy a quererle toda la vida Muchísimas gracias Fuertes los aplausos, Daniel Osorio en vivo Aquí en este tu show Continuamos, así de esta manera Con esta agrupación excelente Venimos a compartir con todos ustedes Arriba las jornitas, arriba No puede ser mi amor Escritura esta canción Autoría propia de la banda Saludos para Silvilo Con su cariño y Silvilo Arriba las jornitas Y así lo cantamos con Daniel Osorio Saludos para los chinos de Bachelo Unice, el placer, también Saludos para Chaco, Characas Va luchando por ahí Que me estás creñando Amor Con ese payaso que tú ves Cuando pasas caminando Duergo dice Cante, cante, cante Dice que soy porque yo Que conquistó tu corazón Que fue conmigo Que fue conmigo Y recordarás aquel amor Que prometido Que fue conmigo Que fue conmigo Que fue conmigo Que fue conmigo Y recordarás aquel amor Que prometido Dice que es mejor que yo Que conquistó tu corazón ¡Aleva! Y no juegues conmigo ¡Claro! La música De Daniel Osorio ¡Aleva! Para todos Hasta fe Muchísimas gracias Vaya el saludo Para el norte argentino ¡Aleva! ¡Oh! ¡Aleva, gris! Y seguimos cantando Con todos ustedes ¡Daniel Osorio! Vas diciendo por ahí Que me estás engañando ¡Amor! Por ese payaso Que tú ves Cuando pasas caminando ¡Aleva, gris! ¡Aleva, gris! ¡Aleva, gris! Dice que soy porque yo Que conquistó tu corazón No fue conmigo No fue conmigo No fue conmigo No fue conmigo Recordarás Que el amor Nos prometimos No fue conmigo No fue conmigo No fue conmigo Recordarás Que el amor Nos prometimos Dice que es mejor que yo Y me quito tu corazón Y fuertes los aplausos hoy en casa, gracias, este es tu show Aquí estamos, con todos los éxitos de Daniel Osorio y su banda Continuamos, así de esta manera, seguimos Y arriba las palmitas, arriba Y prometido tantas cosas, amor, que hoy Te amo Tocaron así en las redes sociales, en el Facebook, Daniel Osorio y su banda Y yo seguimos cantando Como dice, arriba las palmitas, arriba Es la canción, es lo nuevo que se viene muy prontito Divisa Y prometido, no te voy a olvidar Cuantos queridos, yo te voy a tratar Pero hoy en día, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a cantar Llorarás, llorarás por tus cabrindos Si yo sé, que es amigo A quien querer No podrás ser feliz con ninguno de él Tú lo sonmigo, tú lo hiciste El amor, sí, el amor, sí, el amor Estos éxitos con Daniel Osorio y su banda Y si yo sé, que es el amor, sí, el amor, sí, el amor Arriba, 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 ahí está Dale Leo, dale Leo Y así lo cantamos Gracias, este es tu show A ver cómo dice Te prometido Te prometido Que te voy a olvidar Cuantos queridos, yo te voy a tratar Solo hay heridos Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a cantar Llorarás, llorarás por tus cabrindos Y yo sé, que es a mí, a quien querer No podrás ser feliz con ninguno de él Solo tu amigo Así es El amor, sí, el amor, sí, el amor Muchísimas gracias